¡Gracias! ¡Gracias! Con la cultura hoy hacemos una bonita proeza para que el país olvide tanto dolor y tristeza. Procedamos a los niños, el niño es la promesa y esa es la pura vez, tanto dolor y tristeza. Hoy yo viví con mi novia, ella que es una princesa y por fin me ha gritado tanto dolor y tristeza. ¡Gracias! No, le vuelvo como puedo, ¿cómo está? ¡Qué bueno! Guadio, mi abuela me abraza, yo siento tanta nobreza, que ella es la que me quita tanto dolor y tristeza. Solo soy un trovador que la poesía profesa Porque la droga me quita tanto dolor y tristeza El niño cuando se amada con tanto amor ahí me besa Esa es la que me borra tanto dolor y tristeza Si eliminan al guerrero aunque él tiene destreza Le tocará soportar tanto dolor y tristeza El guerrero ya les puso las cartas sobre la mesa Él ya se voló de aquello tanto dolor y tristeza El que católico es siempre ante Dios le confiesa Para que mi Dios le jure tanto dolor y tristeza Mi abuela todos los días va a la iglesia y siempre reza Mi Dios es el que le espanta tanto dolor y tristeza Que duro que es perdonar y tener esa grandeza La víctima siempre tiene tanto dolor y tristeza Llegué la felicidad Que se vaya la pobreza Yo ya no quiero ver más Tanto dolor y tristeza Que bonita que es la vida Cuando me abraza cuando me abraza y me besa Porque soy huella me quita Tanto dolor y tristeza ¡Gracias! 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 Gracias.